hoy mi familia y yo estamos en club roblox y estamos súper entusiasmados porque vamos a renovar nuestra cocina hace muy poco que decoré esta casa pero ahora tenemos nuevos muebles mucho más lujosos acá el único problema es que los bebés están llorando de hambre como saben sophie alex volvieron a ser bebé porque han crecido automáticamente como adultos y todavía no quiero ser una abuela quiero ser una mamá y habrán visto que hay alguien saltando en la ventana y es kevin les había mostrado en un vídeo anterior que ahora kevin y la abuela están con nosotros en nuestra nueva casa y ahora voy a dejar a los bebés porque así puedo renovar esta cocina y seguro que va a quedar mucho mejor les quiero agradecer a todos los que dejaron sugerencias de nombre para la abuela realmente no sé cuál voy a elegir ha desaparecido no sé se lo trabó la tierra hay no ahora sí que estoy realmente muy preocupada pero tranquilos vamos a poner a alex a dormir en la cuna y supongo que así va a volver a aparecer vamos a elegir el nombre de alex hay por suerte volvió a aparecer mi bebé casi me muero de un susto chicos bueno por suerte alex ya está durmiendo tranquilito en su cunita y no sé si notaron pero la abuela me dice que quiere tomar la leche en mamadera o sea en biberón nosotros acá en este país le decimos mamadera y mientras los bebés comen y duermen tranquilos no vamos a ocupar de mejorar la casa para que quede presentable y súper bonita debería decorar el exterior de la cocina con algunas plantitas o flor sigue llorando porque se quiere bañar bueno no te preocupes flor en un ratito te voy a bañar kevin sigue saltando en la pared tranquilo kevin te daré algo de comer bueno a kevin le encanta comer hamburguesas así que le vamos a dar una hamburguesa la abuela anda pisando todos los muebles de la cocina ya estás grande abuela no debes pisar los muebles bueno yo le digo abuela pero en realidad es mi mamá a ver estos muebles ya se ven un poco aburridos y viejos así que la vamos a cambiar por la mesada súper lujosa pero este color no me gusta demasiado así que la vamos a pintar de color blanco bueno el mármol lo podríamos dejar de ese color queda muy bien o le podemos poner un color madera y miren qué bonito que se ve me encanta realmente tiene muy bonitas terminaciones bueno la abuela quiere salir en primer plano en el vídeo como se habrán dado cuenta en cualquier momento se va a parar arriba de la cocina y se va a quemar vamos a cambiar esta mesa abuela si te bajas puedo cambiar la mesada ok bueno es terrible la abuela como los niños no van a estar subiéndose a los muebles si lo hace la abuela ellos imitan todo lo que ven y bueno la abuela a veces da un mal ejemplo bueno la verdad es que me encanta cómo quedaron estos muebles quedan mucho mucho mejor además no sé qué opinan ustedes pero se ven más realistas que los anteriores quizás por los detalles y ahora tenemos que poner una cocina lujosa también hay pero es que la abuela no me deja hacer nada es terrible vamos a ponerla del mismo color para que combine y ahora sí ha quedado súper bonito ojo abuela te vas a quemar ay dios mío esta abuela este bájate abuela hay bueno debe ser porque tiene hambre no hay voy a apagar la cocina porque se va a terminar quemando es terrible la abuela a ver vamos a darle algo de comer a ver si se tranquiliza qué tal si comes algo bien rico como esto que no bueno ella me sigue diciendo que quiere la leche pero le vamos a dar en taza no le vamos a dar una mamadera porque ya está demasiado grande y tiene que acostumbrarse a tomar en taza ok no ya basta de leche abuela tienes que comer comida ya eres adulta hoy vamos a quitar las tazas la plantita no la voy a eliminar porque me encanta esta plantita solo la vamos a acomodar un poquito más allá a esta maceta le voy a dar un color también para darle un poco de alegría a la cocina miren qué bonito que está quedando y ahora nos faltaría cambiar estos muebles yo creo que la abuela solamente va a dejar de subirse a los muebles cuando le dé una leche en biberón porque eso es lo que me está pidiendo todo el tiempo pero pero abuela bueno es terrible esta abuela ustedes creen que si le doy una leche en biberón se va a quedar más tranquila que harían ustedes le darían un biberón a la abuela creo que le podría arruinar los dientes le voy a dar solamente para que se quede tranquila porque la veo demasiado nerviosa e impaciente vieron se fue solamente quería la leche en mamadera seguramente se va a ver a sophie bueno y desde acá veo que kevin sigue saltando en la ventana parece una casa de locos realmente voy a usar la mesada que tiene puertas pero con los mismos colores que la otra mesada y así queda súper genial volvemos a copiar está por acá si les gustaría ver el house tour completo de esta casa cuando termine este vídeo van a encontrar el enlace aquí abajo en el comentario fijado y ahora vamos a cambiar la bacha o sea la canilla que tenemos en la cocina por esta nueva que es mucho más lujosa que la anterior lo acomodamos cuidadosamente y le ponemos los mismos colores no sé qué les parece a ustedes pero a mí me gusta muchísimo cómo ha quedado aquí hay un problema el agua sale volando qué está pasando oh my god espero que esta canilla no inunde mi casa kevin ha dejado de saltar por la ventana y ahora no sé si quieres jugar a la escondida o qué le pasa a ustedes les va a parecer raro pero tanto kevin como la abuela siguen pidiendo mamadera no me gusta que lloren así que les voy a dar la leche mamadera como quieren aunque creo que la bañera no la voy a cambiar porque ya tengo los estantes bueno creo que voy a poner la ducha de este lado vamos a correr la alfombra la alfombra la dejamos por acá me ha quedado bastante pequeño el baño y vamos a intercalar la bañerita por la planta la planta la dejamos por acá quizás un poco más pequeña queda mejor y vamos a pintar la ducha de color blanco me gusta ha quedado súper bonito y fíjense esta ducha tiene agua caliente o agua fría si usan el agua caliente van a ver que se empañan los vidrios se han empañado los vidrios de la ducha y cuando lo apagamos el vapor sube y queda el vidrio como estaba antes está súper increíble la animación me encanta cuando ponen esa clase de detalles en las decoraciones y para que todo combine vamos a quitar esta bien que haces ahí arriba o sea no sólo la abuela se anda subiendo los muebles kevin hace lo mismo y encima se está quejando de algo aquí tenemos la nueva pileta para baños súper lujosa miren qué bonita que queda súper bonita me quedó el cepillo por acá escondido vamos a poner el cepillo acá la vamos a poner toda de color blanco porque las toallas que están ahí dobladas adentro quedan mucho mejor si son de color blanco me acabo de dar cuenta que olvidé poner el extractor en la cocina y este espejo está súper bonito súper lujoso otra vez la abuela pidiendo la leche yo creo que se portan mejor los bebés que la abuela no sé qué les parece a ustedes wow miren qué bonito ha quedado el baño con este espejo y este mueble súper realista me encanta ojalá agreguen más muebles con estos detalles así realistas que están súper bonitos porque apagaste la luz kevin ay la abuela se fue a dormir no es muy tierna se porta un poco mal a veces como los niños pero ella es muy tierna duerme sonriente me da mucha ternura bueno y ahora vamos a bajar porque así agregó el extractor que me faltó poner acá en la cocina y para eso voy a correr estos muebles no se puede modificar el tamaño del extractor y quedó mucho más abajo de lo que esperaba así que vamos a tener que bajar estos muebles y lo vamos a colocar a la misma altura para que quede súper bonito lo achicamos por acá y listo ha quedado súper bonito asegúrate de dejar tu like si te gusta este vídeo porque así sabré que quieres más vídeos como este sofi ha crecido un poquito más ya quiero que sea una niña no quiero que siga siendo ni bebé ni adulto porque es un poco complicado tener tantos bebés están todos llorando al mismo tiempo creo que lo que tendría que hacer en esta casa es agregar un baño abajo porque hay veces que estamos apurados y tenemos que subir las escaleras para ir al baño así que probablemente agregue un baño quizás por acá no sé todavía no estoy segura dónde lo voy a hacer y ahora voy a ir a bañar a sofi y a flor que están llorando la abuela ya se puso a tomar sol en el patio espero que te haya gustado mucho este vídeo me ayudas muchísimo si dejas un comentario aquí abajo o si compartes este vídeo con tus amigos puedes suscribirte y activar la campanita para que youtube te avise cuando suba el próximo vídeo o puedes ver más vídeos del canal haciendo clic en la pantalla nos vemos en el próximo vídeo chau chau